Y usted lo vio, el grupo Tupá, increíble, chamameseando. Y del litoral nos vamos para la zona de Cuyo, a proseguir con este tabletón mendocino. Señor Juan Brasoli ya hizo la masa. Tomamos la masa. La masa linda, mira que linda. Mirá, acá la te la describe tocándola. No le di mucho amasado, ¿eh? No le di mucho amasado. Simplemente hasta que tome bien. Y ahora esta masa la tenemos que dejar descansar. Pero de paso, la dejamos descansar ya cortadita. Y ya tener cada vez esa tableta. Bien amarillo, acordate que tenía ocho yemas más dos huevos. Y realmente de ahí viene el color y el gusto y el sabor. Un vaso de vino blanco. Un vaso de vino blanco. Y va a quedar muy bien. Y aproximadamente... Un 150 de manteca. Me ríes solo. ¿Qué pasó? Está contento. Necesito una curandera. Bueno, ¿qué haces con esto? Haces así y la dejas relajar un ratito. Por supuesto que ya tenemos una relajada tapadita para que no se seque. Sí, dale, ya la estira. Y la vamos a estirar rápidamente. Muy bien. Lo único que tiene que hacer es estirarla. Pero es muy rápido como se estira esto, ¿eh? Finito. Sí. Le das para adelante, le das para atrás. Le das para adelante, le das para atrás. Sí. Vuelvo a girar, le das para adelante, le das para atrás. Aproximadamente unos dos milímetros. Sí, señor. Acordate que esta masa se infla sola. No es que tiene polvo de hornear ni nada. Perfecto. Dale, dale, dale. Vamos. Así como está. Sí, la pincha un poquito. Yo te tiro un par más. Dale, dale, dale. Vamos a hacer así. Así como está, así la gente entiende en su casa. Sí. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos y la pinchamos. Ahí tiene. Toma, toma. Gracias, querido. Perfecto. No se lo recibí, perdón, ¿eh? No, no, por favor. Yo te voy a ir tirando acá. Entonces, cuando tenés esto acá, lo voy a poner de este lado, vos tenés que agarrar varias bandejas o hacer en varias tandas. Pinchás bien, así como estoy pinchando yo. Sí, pinte, pinte. Y así la vas a llevar a un horno. Aproximadamente 200 grados. El horno que tengas, ¿eh? Si tenés horno de barro, lo haces con horno de barro. Aproximadamente, ¿cuánto se va a hacer esto? 6, 7, 8 minutos como mucho. Ajá. Lo tenés. Queda bien crocante y lo único que tenés que hacer, cuando tenés los 5 o 6 pisos, es armarla con mucho dulce de leche. ¿Armamos? Sí, arme. Sí, voy pinchando y voy a hacer las colitas, ¿eh? Ahí estaba el horno, ¿eh? Repítame, por favor, temperatura de horno y tiempo de horno, señor. Horno aproximadamente 200 grados. O sea, entre medio y alto. Así, fuerte, fuerte. Muy bien, ¿vamos a armar? Vaya a armar. ¿Tenemos disquitos para armar, maestro? Gracias. ¿Armamos directamente acá? Sí. ¿O trae un platito? No, acá, 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 acá. ¿Qué quiere? Entonces, mira lo que vamos a hacer, permiso. Va a caminar, si no. Eso, eso. ¿Para qué hacemos esto? Ponle un freno. Para que se pegue un poquitito. Sí, de la vuelta mejor, porque está concavada. ¿Sabe que sí, Calita? Ahí la quiero. Gracias, Calita. Y ahí vas. Uy, apretar. ¿Sabes que es? Me hace acordar como recién apretábamos para hacer los churros. Pero es más fácil, me parece. ¿Por qué dulce de leche repostero, Calita? De piedra, esos churros, viejo. No, el hernio. No, no te tenés poca fuerza. Pero justamente, mirá vos. Este no te mirá que está muy blando tampoco. A este repostero lo podés mezclar con un poquitito de agua, así que lo ablandás. No lo dejás como el dulce de leche clásico, pero lo ablandás un poquito para que sea más fácil. Exactamente. Antes de poner la tapa, mínimamente estiro esto. Estire. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos para completar todo? Dulce de leche, tapa, dulce de leche, tapa, dulce de leche, tapa. Y a último momento le ponemos azúcar impalpable para terminarlo. Eso lo vas a ver después.